Rigi, pop, jazz, blues... La música del cantante y compositor Ben Harper abarca muchos géneros y con su guitarra ha demostrado la maestría con la que toca cada uno de ellos en el Festival de Cap Roche en Girona. Sentía que era momento de estirarme y apoyarme simplemente en las canciones y no en la banda. Se trata de algo breve, estaré de nuevo con la banda pronto, pero era una perspectiva emocionante tocar solo. No lo hago a menudo, pero cuando lo hago, lo disfruto. El compositor norteamericano está inmerso en su gira con su banda de Innocent Criminals, aunque la noche en el Mediterráneo la ha pasado solo ante un público fiel y entregado. Porque es uno de los mejores letristas, músicos, poeta y filósofo también, sin duda alguna. Harper ha improvisado una lista de temas de toda su carrera musical, además de adelantar una nueva canción que estará en su próximo álbum que saldrá en 2018.